Muchas gracias a los miembros que apoyaron al canal durante la realización de este video. ¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a un nuevo repaso de noticias de Sonic de 2024, donde revisamos la actualidad de la Ráfaga Azul, en esta ocasión repasaremos la segunda parte de lo ocurrido del 10 al 30 de junio, así que vamos a darle. Iniciamos con lo relacionado con la comunidad, y comenzamos con España, ya que en julio hubo dos eventos para celebrar a la Ráfaga Azul, en la Kokoro Japan Expo, este evento fue presentado por Urizo Azul Team, un equipo de fans de Sonic. Siguiendo con los eventos de la comunidad, tenemos que las redes sociales de Sonic Revolution publicaron el calendario de los paneles para la Eggman Revolución de este 30 de junio de 2024 en los Estados Unidos. Además de eso, también publicaron la portada A, del fan cómic de Eggman Revolución, con arte de Sega Miu y Jennifer Hernández, con los colores de Enomi. Igualmente publicaron algunas páginas de vista previa de dicho cómic, con arte de Gapsam, una artista paraguaya, Aiden Eye, Tyler Magrath y Tracy Yardley, y con los colores de Ring Mac y Jonathan 2. Tyson Gess también estuvo como invitado en esta Eggman Revolución. Para el que no sepa, Gess ha participado en los cortos animados Rise of the Wisps, Sonic Mania Adventures y otras animaciones de Sonic. Además de trabajar actualmente en la tercera película de Sonic, otros invitados destacados fueron los ex actores de voz de Sonic, Jason Griffith y Ryan Drummond, los actuales actores de voz Mike Pollock, Dave Bemic, Chase y Ryan Barkley, así como los artistas de cómics Tracy Yardley, Tyler Magrath y Daniel Barnes, entre otros. Si no pudiste asistir a este evento, los creadores de Sonic Revolution han anunciado un nuevo evento, el cual parece que será online, y se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre de 2024 en Discord y Twitch. De momento no han revelado más detalles, pero si sale algo nuevo probablemente lo verán en próximos videos. Cambiando de tema, tenemos que Johnny Gioelly, participará en un proyecto musical de fans, titulado Feel the Fire. Llega a varias plataformas de streaming de música a partir del 23 de junio. La canción es parte del Fearless EP que actualmente está siendo producido por el fan Erase. El mini álbum también contará con versiones de temas clásicos de Shadow, incluyendo I Am All of Me, All Hail Shadow y Live and Learn. Erase lanzó un trailer del proyecto completo, además de un adelanto instrumental de la colaboración con Gioelly. Fue un placer absoluto crear esta melodía épica. Me encanta trabajar con compositores talentosos de todo el mundo, escribió Johnny en un comentario a una publicación que promociona la nueva canción. Por otro lado, tenemos que los Sonic Shores, están de vuelta para celebrar el trigésimo tercer aniversario de Sonic. Sonic Paradox describió el nuevo episodio como una presentación de 40 minutos, y contó con el trabajo de una variedad de creadores, incluidos muchos animadores y actores de voz. El legendario animador de Sonic The Wack 70 y el animador de YouTube Doobas Goobas, se encuentran entre ellos. Este nuevo episodio estará en el canal de YouTube de Sonic Paradox, aunque el episodio también estará en Newgrounds. Para cualquiera que sea nuevo en los Sonic Shores, son básicamente una serie de cortos de comedia de Sonic, generalmente animados en Adobe Flash y estructurados a los Robot Chicken. Cada corto dura generalmente un minuto o menos, con un breve momento de estática televisiva que actúa como transición. A finales de la década del 2000 y principios de la de 2010, era un elemento fijo en la comunidad de fans de Sonic. Su servilleta es muy fan de estos videos, por lo que me parece algo muy genial que estén de regreso. El primer episodio debutó en 2008 y el último se lanzó en 2013. Seguimos con cosas de la comunidad, ya que el Sonic Musical Show Cooler está de vuelta. Para el que no sepa de qué va esto, básicamente los miembros y la comunidad del Sonic Stadium se reúnen para elegir varias canciones de Sonic, que se juntan en una lista de reproducción gigantesca, y que luego se transmite en vivo en la red oficial de transmisión en vivo de Sonic Stadium, Motobog, para que todos la escuchen. Esta vez estará tematizado con el personaje más importante del año, Shadow El Erizo. Todos los usuarios de Sonic Stadium pueden participar sugiriendo sus canciones favoritas. Hay un extenso reglamento para participar en este evento en los foros de Sonic Stadium, pero también puedes solo escuchar esta transmisión cuando esté lista y disfrutar de la música elegida por los fans. Cambiando de tema, el usuario Kotori Irisuet, nos compartió un proceso de animación, donde vemos al Sonic clásico viajando por una ciudad. Lamentablemente dicha animación parece que no continuará de momento, ya que el mismo animador ha expresado que no tiene intenciones de continuarla, pero al menos nos ha dejado un video donde podemos ver la idea de dicha animación. Pasemos a los cómics, ya que tenemos una página de vista previa del número 70. Reggie Graham, también compartió una versión sin colorear, y una versión limpia de esta misma página, la cual fue dibujada por Aaron Hammerstrom, con el delineado de Matt Frost y los colores del propio Graham. El guión de este número 70 es escrito por Evan Stanley. Aaron Hammerstrom también compartió sus portadas limpias de la miniserie de Fan de Hunter. Hammerstrom comenta que intentó hacer que las portadas, tuvieran un estilo de carácter de VHS de anime, como si esto fuera una ova de 4 episodios en 4 cintas diferentes. Valentina Pinto, compartió unos pequeños adelantos de una portada de un próximo número, la cual parece que fue dibujada por Thomas Rottlisberger. Por su parte, J.J. Dutrex compartió algunas páginas limpias que coloreó The 900 Adventure. También se liberó la sinopsis del número 73, la cual es la siguiente. Este es el evento final del Clean Sweepstakes. Clutch cierra la trampa que ha colocado alrededor de la restauración usando al Phantom Rider, una figura misteriosa que ha estado perturbando a los otros corredores, como excusa para tomar el poder. Pero con Sur chiquita a punto de tender su propia trampa, tal vez Clutch no debería celebrarlo todavía. Mientras tanto, Amy, Tails y Belle encuentran algunos amigos que podrían tener la clave para derrocar el imperio de Clean Sweep Incorporated, si pueden sobrevivir. Se estima que este número se lanzará en septiembre, la portada A, es hecha por Ryan Jan Paul, quien también compartió una versión limpia y el boceto de la misma portada. La portada B, es hecha por Mauro Fonseca, y la portada para Incentivos Minoristas es hecha por Natalie Fourdain. Por otro lado, tenemos que se lanzaron tres páginas de vista previa más del One Shot Spring Broken, mismo cómic que fue lanzado este 26 de junio. Abigail Starling, también nos compartió su portada limpia de este One Shot. Además de eso, también fue revelada la portada del volumen 5 de la D.I.D.A.W. Colección, la cual fue hecha por Evan Stanley. Este volumen recopila los números 41 al 50, además de Imposter Syndrome. Se espera que se lance en marzo de 2025. Cambiando de tema, tenemos que la novela no canónica Five Minutes Stories, que recopila las anteriores novelas Tales of, parece que tendrá ilustraciones interiores a color. Se pondrá a la venta este mes de octubre, y como saben, solo estará en idioma inglés. En otras noticias, tenemos que el ex escritor de los cómics de Sonic, Ken Penders, ha comenzado a enviar los pedidos de un libro prólogo de su próximo proyecto en solitario, Del Arasu Chronicles, 13 años después de que se anunciara por primera vez la serie de novelas gráficas. Este One Shot titulado Del Arasu Chronicles Beginnings, consiste en una serie de reimpresiones de los cómics clásicos de Archie Sonic, es decir, el arco de la historia Mobius 25 Years Later de los números 131 al 144, junto con una nueva historia corta del propio Penders, que conecta los eventos de los cómics de Archie con su nuevo proyecto. Penders reveló por primera vez este proyecto en diciembre de 2011, luego de su separación de Archie Comics, que llevó a una larga demanda con respecto a la propiedad de los personajes creados en el cómic de Sonic Archie. El autor anunció entonces que rediseñaría personajes como Jeffrey S.T. John, Julie Su y otros, y los reutilizaría como personajes principales para una nueva serie, independiente del universo con licencia de SEGA. En los siguientes años, hubo algunas pequeñas actualizaciones de este proyecto en las cuentas de redes sociales y el sitio web de Penders, pero recién el año pasado se anunciaba el lanzamiento de Beginnings. Y más recientemente, se publicó más información sobre la tirada del libro y su disponibilidad, y algunos destinatarios en las redes sociales compartieron sus pensamientos sobre las decisiones creativas tomadas en la historia original que se relaciona con las reimpresiones de Archie. Penders también reveló que ha estado viendo fuertes ventas de Beginnings, señalando que las cosas van absolutamente a la par, y que ha recibido más pedidos en menos de 24 horas, que en algunos meses durante la preventa. Por el lado de España, tenemos que fue revelada la portada de Nacols Grandes Éxitos, el recopilatorio de cómics de Nacols, que SS Ediciones y Kodomo Comics, pondrán a la venta en España el 17 de julio. Incluye los números 3, 10, y 11, el Free Comic Book Day 2022 y la Historia Guardianes, del anual 2022. Kodomo Comics también realizó un cambio de última hora a la portada de dicho recopilatorio, parece que a petición del licenciatario original. Kodomo Comics también parece que hizo un sorteo, donde se podían ganar un lote de cómics de Sonic. El 19 de junio fue lanzado en España, Batalla por el Imperio, un recopilatorio de pasta blanda, y el número 58 individual. El recopilatorio está a la venta por 17 euros y 50 céntimos, y el número 58 cuesta unos 3 euros. Pasando a lo relacionado con el Sonic clásico, tenemos que finalmente se ha publicado la banda sonora de Superstars en Spotify, Apple Music y, presumiblemente, en otros servicios de transmisión de música. La noticia llegó a través del músico Tee López, que participó en varias de las pistas del juego. Además de eso, parece que el lanzamiento ha pasado sin mucho ruido por parte de SEGA o los canales oficiales de Sonic. Este álbum sale a unos 8 meses del lanzamiento del juego, lo cual es curioso, ya que en comparación, la banda sonora de Sonic Frontiers salió apenas un mes después del lanzamiento de dicho título. ¿Puede que esto se deba a que el lanzamiento no salió tan bien como SEGA esperaba, y por eso se han tardado tanto en lanzar este soundtrack? Pasemos a lo relacionado con las películas, ya que por fin se supo la fecha del estreno de la serie de Knuckles para España. La serie llegará en dos mitades, la primera este 3 de agosto, y la segunda llegará el 14 de septiembre, a través de Sky Showtime. Siguiendo con esto, tenemos que a finales de este año, la serie de Knuckles estará al completo en Blu-ray y DVD, al menos en Estados Unidos. De acuerdo con las contraportadas, habrá un cast featurette, un gag reel, y contenidos como Working with Knuckles, Tissortat, y Knuckles Impressions. Tanto la versión en DVD como en Blu-ray de Knuckles los tendrán. Sin embargo, la versión Blu-ray tiene una variante Steelbook, que incluye diferentes ilustraciones. Parece que ninguno de los dos lanzamientos, contará con el audio en español. Las versiones en DVD y Blu-ray de los seis episodios de Knuckles están programadas para lanzarse el 10 de septiembre de 2024, que está a menos de tres meses de distancia, y también más de tres meses antes de que Sonic 3 se estrene en los cines. Curioso. También se encontraron concept arts de los agentes de GUN de la serie de Knuckles, pero según por lo que dice Country The Orb 4, podrían tratarse de imágenes hechas con inteligencia artificial, aunque la página donde se encontraron, ArtStation, dice que fueron elaboradas con Photoshop. Por el lado de la tercera película, tenemos que según el filtrador Daniel RPK, el trailer de Sonic 3 saldrá en julio. De momento, y como siempre lo digo, tomen esto como un rumor, pero ojalá que ya salga, porque parece que hasta la cuenta de Paramount Brasil, ya se hartó de que todos pregunten dónde está el trailer XD. Siguiendo con la tercera película, tenemos que en las recientes fichas de productos habilitadas en Europa, se han listado figuras de Sonic 3 la película para su puesta a la venta en julio. Las cuales serían un playset, y un pack de seis minifiguras, que incluye a Sonic, Robotnik y Shadow, y un brass knuckles de 2,5 pulgadas. Eso no es todo, ya que Trature Hunting Sonic, logró localizar una imagen de un nuevo juguete de Sonic 3, inspirado en un Sonic de 4 pulgadas de la línea de la segunda película. Esta figura grande contiene ojos iluminados, para emular los poderes eléctricos de Sonic que se ven en las películas. Además, viene con 15 puntos de articulación y 30 líneas de voz. No puedo mostrar las imágenes por obvias razones, pero verán otra figura parlante que creo que muchos fans latinos reconocerán. Esto también nos dio el primer vistazo al estilo de la línea del merchandising de Sonic. Es mucho más oscuro que los juguetes anteriores, con fondos negros solo resaltados por rayas azules y rojas que chocan. En la parte trasera de la caja, se puede leer lo siguiente. Sonic está en racha. Ha salvado el mundo dos veces, pero ¿quién lleva la cuenta? Y tiene en su equipo a dos de sus mejores amigos. Pero, ¿serán suficientes para hacer frente a una nueva y devastadora amenaza? Sin embargo, lo que es aún más emocionante es la parte inferior. Donde tenemos la confirmación oficial de que Sonic 3, está sustituyendo a Sonic Prime en el departamento de figuras de 5 pulgadas, figuras más grandes y detalladas en todos los ámbitos. Podemos ver imágenes de un Sonic serio, de Tails, de Robotnik, y nuestro primer nuevo vistazo a Shadow. Esta figura también fue vista en listados de Amazon Italia, junto al multipack de 6 minifiguras, y con una fecha de lanzamiento para el 30 de julio. También hubo una filtración de McDonald's, y bueno, aquí sí tenemos un juguete que filtra algo grande, al menos para los que no conocen la franquicia. Ya que, si ya has jugado los juegos en los que se basará esta cinta, muy probablemente sepas lo que pasará. Ah no, espera, creo que esta cosa filtrada también la mencioné en un anterior video. Además de eso, se encontró un nuevo calendario para 2025 basado en la tercera película. De momento no tenemos mucha información fuera de su portada, que como se ve en la imagen, se trata de un placeholder, y la portada real será revelada en un futuro. Por otro lado, según Barietti, se ha mostrado un pequeño adelanto de Sonic 3 en la presentación de Paramount, que tuvo lugar en el evento de Cine Europe, en Barcelona. Este evento es la convención europea más importante de profesionales de la industria cinematográfica según lo dicho por Sonic Paradise. Pasemos a la segunda película, ya que tenemos nueva información de la estatua Mountain Chase de First Four Figures. Al igual que con la mayoría de los productos de First Four Figures, habrá una serie de variantes diferentes disponibles a diferentes precios, como esta Definitive Edition con un par de drones de Robotnik que persiguen a la ráfaga azul montaña abajo. Por último, tenemos que Sonic 2 la película salió del catálogo de Netflix España este 29 de junio. Como dije en el caso de Netflix Latam, esperemos que Netflix renueve las licencias de esta película, sobre todo ahora que se viene el tercer filme. Pasamos a lo relacionado con el Sonic moderno, y seguimos con Sonic X Shadow Generations, ya que en una entrevista, Video Games Chronicle le preguntó a Takashi Izuka, sobre la presencia de los Chao en algunas capturas de pantalla de prensa, algo que ha llevado a mucha gente de la comunidad, a creer que el Chao Garden está regresando a lo grande. Gracias por traer esto a colación, porque es algo que queremos que se comunique adecuadamente para que no haya confusiones. No hay un Chao Garden en Sonic X Shadow Generations, respondió Izuka. Hay Chaos que aparecen en la obra visual y artística clave, y la razón es porque hay una función de rescate de Chaos. Para aquellos que ya jugaron Sonic Generations, hay un juego adicional a través de esta función. Pero para que quede claro, no hay un Chao Garden en este juego. A Izuka se le hizo una pregunta de seguimiento sobre esto, preguntándole si consideraría traer de vuelta el Chao Garden en el futuro. A lo que añadió, en algún momento, sí, porque escuchamos lo mismo. Todo el mundo lo quiere. En otra entrevista de Sonic Stadium a Takashi Izuka, supimos que Sonic X Shadow Generations ha estado en desarrollo desde 2022. Sabían que Shadow saldría en el cine, antes de que se estrenase la segunda película, y como el Sonic Team se había expandido mucho, pudieron desarrollar este remaster al mismo tiempo que Frontiers, mientras al mismo tiempo otro equipo trabajaba en Superstars. Una de las formas de diferenciar la jugabilidad de Shadow con la de Sonic, era con el control del caos, con el que los jugadores detienen el tiempo para encontrar diferentes formas de pasar un nivel, por lo que gran parte del diseño de los niveles de Shadow, tiene el control del caos incorporado como parte de la diversión. Y con los nuevos Doom Powers, Shadow puede realizar muchas acciones diferentes dentro del juego, por lo que se aseguraron de que los jugadores, pudieran usar todas estas habilidades de varias maneras. La parte de Sonic Generations usa la misma versión del Hedgehog Engine que tenía en su lanzamiento, pero con ciertas mejoras, mientras que la parte de Shadow Generations usa una versión más actual. Así que esto es un híbrido entre dos versiones del Hedgehog Engine. Esto la verdad me da un poco de miedo, pero esperemos que no sea lo que dije en anteriores videos. Shadow Generations tiene una modalidad de jugabilidad 2D clásica y 3D moderna, similar a la de Sonic Generations. Ya veremos cómo se aplicará a esto último. Shadow fue creado para destruir el mundo, pero luego Shadow decidió honrar la memoria de María, quien amaba el planeta tal como era, por lo que Shadow no es que salve a personas del planeta en sí, sino que quiere preservar todo lo que hay en el mundo, porque eso es lo que María quería. Yizuka también confirmó su deseo de seguir con el tema de las exclusivas como las de Apple Arcade o Netflix Games. Si bien, parece que no hay planes de sacar Sonic Dream Team fuera del ecosistema de Apple, Sonic Rumble podría llegar a más dispositivos fuera de los móviles si es que el juego tiene éxito en primer lugar. A Yizuka le gustaría hacer un nuevo Nights o una remasterización, e incluso tiene ideas de lo que quiere hacer para un próximo juego de Nights, pero de momento, parece que el Sonic Team está centrado exclusivamente en Sonic, y obviamente Yizuka como líder no puede usar los recursos del desarrollo de un Sonic para hacer algo que no sea un Sonic. Si bien anteriormente, el Sonic Team no tenía muchas maneras de crear productos derivados de otros personajes, ahora con la serie de Knuckles, o los cortos de los Chao, hay más formas de ofrecer contenidos derivados, fuera de los recursos limitados de los videojuegos, y en el futuro, esperan tener más formas para atraer más personajes y contenido derivado de esos otros personajes de Sonic. Debido a la estrecha colaboración que hay con Aided Aobly, y Yizuka espera que haya una buena posibilidad de que en el futuro, personajes de Aided Aobly aparezcan en los videojuegos, aparte de los ya lanzados o por lanzar en juegos móviles. La idea de poner a Terios en el juego vino de Sonic Superstars, además de que mientras creaban Sonic Adventure 2, se referían a Shadow como Terios, por lo que estaban muy familiarizados con el personaje. La skin de Sonic Adventure es algo que se obtiene si reservas el juego, y la skin de Terios si compras la edición Digital Deluxe, y para poder usarlas dentro del juego, solo tienes que ir al menú, y seleccionar que quieres jugar como ese personaje. Sonic 1 se ha eliminado de la parte de Sonic Generations, pero parece que Casino Night estará dentro del juego base. El escritor de la historia de Shadow Generations es Ian Flynn, y que al igual que el entrevistador de Sonic Stadium, Ian Flynn también preguntó sobre cómo salieron los Eggmans del espacio en blanco, ya que Flynn quería escribir sobre ese tema, pero parece que no podían modificar esa parte, por lo que decidieron que lo mejor era dejarlo a la imaginación. Yo creo que el Sonic Team no sabe cómo explicar ese tema, y simplemente escogieron la mejor opción, no explicarlo XD. Además de eso, parece que también se le preguntó por los Freedom Fighters, pero una persona de SEGA que estaba cerca intervino, y dijo que ahora están asociados con IDW, por lo que el futuro de los Freedom Fighters es incierto. Por otro lado, tenemos que se liberaron nuevas capturas de pantalla del juego, una de estas es de la zona abierta del mundo blanco de la campaña de Shadow, con la descripción. Hay muchos elementos con los que jugar, como conversaciones con personajes, encontrar objetos ocultos y afrontar desafíos. Esto es algo similar a lo que vemos en la campaña de Sonic Generations. Además de eso, también se ha visto otra imagen del Chao Resquiu, y un nuevo render. SEGA Japón también reveló dos Doom Powers, el Chaos Control que detiene el tiempo, y un nuevo poder que se puede usar para eliminar hordas de enemigos y correr a través del agua. Entonces, Shadow necesita de un poder extra para poder hacer lo que Sonic hace en Sonic Rush. Cambiando de tema, Shian Shemel, la voz original en inglés de Bladum, reveló en febrero de 2024 que no retomaría a su personaje. Espera un momento, no me di cuenta de que ya estaba disponible el trailer, y volví a audicionar para esto y aparentemente decidieron no usarme, así que no sé qué está pasando, se lee en una respuesta en Twitter. Quiero decir que todavía no estoy seguro. Pero ciertamente todavía no he trabajado en este juego, continuó Shemel. Esta respuesta data de febrero de 2024, por lo que es posible, que las grabaciones no hayan comenzado en ese momento, y que Shemel haya adquirido el papel desde entonces. Si sale más información lo verán en un futuro video, durante una transmisión de Sonic Station Live, se revelaron las primeras imágenes de una próxima colaboración, mostrando cómo podría verse el atuendo temático de Shadow the Korone, así como ilustraciones adicionales para los que reserven el título en Japón. Según la cuenta oficial de redes sociales japonesa, las dos ilustraciones, se ofrecerán a aquellos que reserven el juego en Amazon Japón, o en la tienda japonesa Geo. Esto se sumaría a un llavero acrílico, que también estará incluido en las reservas de Amazon Japón. Inugame Korone también presentará la remasterización en sus redes sociales, cerca de su fecha de lanzamiento, además de eso, Korone compartió un dibujo que hizo de Sonic. Shun Nakamura, subió una foto de la edición coleccionista japonesa del juego, que parece que fue mostrada en una gira de prensa japonesa, hecha en paralelo a la de la Summer Game Fest. En una entrevista con 4Gamer, Shun Nakamura y Katsuyuki Shizuhara, mostraron estar convencidos de la calidad del nuevo contenido. Shadow Generations es tan bueno o mejor que Sonic Generations en su opinión, y que quieren seguir haciendo juegos incluso mejores. Explican que el juego se hizo en base a opiniones y feedback directo de los fans de Shadow, miembros del Sonic Team, para coincidir con la tercera película en el año de Shadow. Esperan que los fans se enamoren de Sonic y Shadow en este título. A través del sitio EpicDB, un equivalente a SteamDB pero de Epic, se pudo encontrar una lista de un título con el nombre en clave, Miller, al buscar Sega of America. Una investigación más profunda, sugiere que este es un apodo para Sonic X Shadow Generations. También podemos ver listados de artículos para una retro skin para el Sonic moderno, que podría ser la de Adventure, así como una retro skin para el Sonic clásico. Para contextualizar, el concepto de sitios como SteamDB, es ofrecer detalles sobre los cambios y actualizaciones de las fichas de las tiendas digitales, utilizando datos disponibles públicamente de fuentes legítimas. Y en este caso la API de Epic, ha ofrecido ligas de información aún no anunciada sobre una serie de juegos de PC, no sólo relacionados con Sega, sino también con Square Enix, Playstation y muchos más. Por otro lado, Tomoya Otani confirmó que no ha participado en la composición de la banda sonora de Shadow Generations. La cuenta japonesa de Twitter de Sonic, también actualizó su banner, a uno de Sonic X Shadow Generations. Como saben, las consolas Playstation recibirán de manera exclusiva el prólogo extendido de Shadow, así como parece que escenas eliminadas y ese tipo de cosas. Sonic Stadium se puso en contacto con Sega PR, para obtener más aclaraciones sobre este tema, pero sólo los redireccionaron a la página principal del juego. Pese a esto, ha salido a la luz una traducción del sitio web japonés del juego, que tiene su propia postura sobre la exclusividad de esta animación. Según la traducción de Sonic City, Sonic X Shadow Generations, tanto en ediciones físicas como digitales, incluirá un bono por tiempo limitado en consolas Playstation. La versión extendida del prólogo animado, que se lanzará en el futuro. Además de eso, en un enunciado con un asterisco se lee lo siguiente. Hay planes en marcha para la distribución del DLC. Los detalles sobre los métodos de visualización se anunciarán en una fecha posterior. En un tuit, Sonic City interpretó esto como una exclusiva temporal, pero no está claro, si esto significa que estará disponible en otras plataformas en un momento posterior, o si se publicará en plataformas de video más adelante, o si simplemente el contenido desaparecerá después de este tiempo limitado. Como se indicó anteriormente, las páginas de pedido anticipado en inglés, no mencionan ningún detalle sobre que la animación sea un lanzamiento futuro, pero Sonic Stadium especula que esto podría estar relacionado con el doblaje regional. A lo largo de los lanzamientos recientes, SEGA ha hecho estrategias de DLC algo complejas, desde la confusa cuadrícula de DLCs de Sonic Origins, hasta las skins regionales y exclusivas de restaurantes de Superstars. Incluso con este remaster, la Digital Deluxe incluye una skin de Terios, que parece que no estará disponible en el lanzamiento. Por el momento, lo único cierto es que, sea cual sea esta animación extendida, cuando sea que sea, es probable que todos la publiquen en redes sociales pronto, pero eso no quita que PlayStation nos esté robando algo que teóricamente deberíamos tener todos. También parece que se reveló la sinopsis del prólogo. El pasado y el presente chocan a través del tiempo y el espacio. Mi pasado, lo importante que perdí. Shadow tiene su memoria sacudida por un inquietante presagio, la batalla por la verdad empieza. También tuvimos algunas imágenes de la parte de Sonic Generations, publicadas en un avance de PlayStation Japón. Sonic Stadium también publicó algunas primeras impresiones del remaster, donde supimos que el Chao Rescue es algo más inofensivo, ya que funciona más como una especie de coleccionables dentro de los niveles, con 3 Chao a encontrar en cada etapa de la demo. El diseño de niveles de Shadow, incita a tomar los caminos ramificados y son niveles más abiertos, parece que los niveles de la demo tienen muchos de estos caminos, a veces con formas ligeramente alternativas de tomar el mismo camino, similar a Sonic Forces, y otras veces permitiendo acceder a partes completamente diferentes del nivel. Esto no es exactamente algo nuevo, son cosas que hemos visto en pasados juegos de Sonic. El control del caos ralentiza el tiempo, y se puede usar para acceder a nuevos caminos, ralentizando las plataformas o atravesando obstáculos. El Chaos Spear también se puede usar para derribar enemigos, e incluso puede atacar a varios enemigos a la vez, posiblemente similar a lo visto en Sonic Lost World. La demo de Shadow, tiene una sección de combate cerca del final del nivel, y parece que el Chaos Spear, podría acelerar este tipo de situaciones. Según Nakols87, quien probó la demo, los enemigos fueron rápidos y fáciles de despachar, pero no sabe si estos momentos de combate, puedan matar el ritmo ya en el juego completo. Algunos enemigos se pueden derrotar con el Homing Attack, pero al igual que en las etapas del ciberespacio de Frontiers, Shadow se detendrá brevemente después de cada ataque, aunque esto no es tan largo como en Frontiers. El Homing Attack no da ningún impulso hacia adelante al salir del ataque, pero puede ser usado como un movimiento de teletransporte, que le permite a Shadow atravesar ciertos obstáculos ileso. En general, Shadow en su conjunto se siente muy bien de controlar, su movimiento se siente muy preciso, y parece que no hay problema al guiarlo a través de plataformas pequeñas. También se mueve muy bien a bajas velocidades, lo que es especialmente útil durante el jefe BioLizard. Algo que parece que no tiene el gameplay de Shadow, es el derrape, aunque realmente no se sabe si este no existe, o si simplemente no es tan necesario de usar en la demo. El jefe BioLizard es relativamente fácil, y tiene el mismo tipo de brillo que los jefes del Sonic Generations original, y es realmente genial de ver y divertido de combatir. Los remixes de música en el juego son sólidos, muy en la línea de lo que esperarías de las pistas de Adventure 2. No hacen ninguna orquestación genial, pero los fanáticos de la música de Adventure 2 de Shadow deberían estar felices. Visualmente, la demo de Shadow Generations tiene una calidad gráfica similar a Frontiers, aunque obviamente sin esos entornos realistas, sino algo más similar a cómo se sentían los entornos de Sonic Generations en 2011, y Shadow tiene una textura de pelaje, similar a la del Sonic de Frontiers. Además de eso, también hay varias opciones de idiomas en la demo, incluidos el italiano y el francés. De momento seguimos sin saber cómo será el White Space de Shadow Generations. Por otro lado, gracias a Games Cage, pudimos ver Gameplays donde se usa el Chaos Control Trail, que es muy similar al Lightspeed Dash. Y hablando de videos de la demo, gracias a unos videos de Jeremy Klinger, pudimos ver un poco más a detalle el menú de la demo del juego, y honestamente, es que es igual al menú de Super Mario 3D World más Bowser's Fury XD. Cuando lo vi realmente estaba flipando en colores, y es que la mejor forma de ejemplificar esto, es con el video que subí a Twitter, donde uso el audio de Folagor reaccionando creo que a los remakes de Pokémon. Incluso podríamos decir que el concepto de Sonic X Shadow Generations, en sí, es igual al juego de Mario, ya que los dos se tratan de juegos antiguos, a los que le han agregado una campaña extra con un toque de mundo abierto. Por otro lado, parece que Sonic X Shadow Generations, seguirá sin poder reservarse en varios territorios, en los que se incluye a Argentina. Actualmente el juego no se puede reservar en Steam, en Epic, en la Microsoft Store y en la PlayStation Store de dichas regiones. Y según lo compartido por SmallBlue, el soporte de SEGA no ha dado muchos detalles, fuera de que no hay reservas en algunas regiones. Ya hablé de esto en el chat en vivo del último video, yo creo que en algún momento, tendrán que llegar las reservas a lugares como Argentina, digo, se está prometiendo una skin por estas cosas, y no tener las reservas en algunos países, significa que esas regiones se estarán perdiendo de dicho contenido. Por lo que, esperemos que pronto salgan las reservas, aunque probablemente como suele pasar, quizás para cuando suba el video, esto posiblemente estará solucionado. Como curiosidad, tenemos que la edición coleccionista japonesa de la remasterización está arrasando en Amazon Japón, ya que se encuentra entre los primeros puestos. Hablando de esta edición, parece que desde Amazon Japón se pueden hacer envíos internacionales de este producto. Como lo mencioné en un anterior video, también hay una deluxe pack con un posavasos acrílico de Shadow, una tasa temática, un juego de figuras acrílicas, y un póster de Shadow en su forma alada. Desafortunadamente, hubo un problema con este paquete, ya que Ecten anunció que su grupo matriz, Kadokawa, había sufrido un ataque cibernético, y todos sus sitios estaban fuera de servicio para una investigación. El tema es que SEGA Japón tiene una tienda oficial a través de Ecten, pero la tienda en sí es propiedad y está operada por Kadokawa. También la cuenta de Sonic Latam, publicó un mejor vistazo al arte clave occidental del juego. Las redes sociales de SEGA, también publicaron un video de un evento, que tuvo lugar en la Hyrule Invitational, donde pudimos ver varios productos que hemos visto en anteriores videos, en los que se incluye la campaña Fearless con la Dark Raider. Las redes sociales japonesas de Sonic, también compartieron una imagen del póster de Sonic X Shadow Generations, el cual según se comenta en la publicación, el póster sería de doble cara. Bueno, con eso terminamos con la segunda parte de las noticias del 10 al 30 de junio, recuerden que pueden dejar sus opiniones sobre los temas expuestos en este video, igualmente recuerden que todo tipo de interacción, ya sea darle like, comentar, o suscribirte, me ayuda para que este canal crezca más, incluso mucho mejor si hacen todo eso junto XD. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales, así como en Discord, y en mi segundo canal, código Sonic 5121 en Fortnite, sin más que decir Sonic 512 se despide. Bye.